En México, usuarios de Internet pasan la mayor parte del día conectados. Con los avances tecnológicos surgen aplicaciones para mejorar la experiencia y crear hábitos digitales. México es un país con mucho potencial. Sabemos que hay un porcentaje muy grande de la población conectada, pero que todavía faltan muchos esfuerzos. Y lo que queremos es ofrecerle las mejores soluciones a todos los usuarios en México. Si nosotros vemos que la tecnología ya forma parte de nuestra vida, como lo mencionabas, en el ámbito laboral, en el ámbito del entretenimiento. Pero queremos que nuestros usuarios siempre estén en control y conozcan cuáles son sus hábitos. Cuánto tiempo pasan en el teléfono o en alguna aplicación. Y es por eso que desarrollamos este plan de bienestar digital. En el que a través de diferentes aplicaciones y dispositivos, el usuario puede conocer un poco más. De cuáles son esos hábitos y puede irlos modificando para llevar un bienestar digital. Pasar solo el tiempo necesario conectado a la tecnología y poder disfrutar de momentos importantes de la vida y compartirlos con la familia. Es importante que los niños también comiencen a crearse hábitos saludables en su interacción con la tecnología. Las nuevas generaciones ya están muy en contacto con la tecnología desde sus primeros momentos. Es muy importante que ellos conozcan también cómo es la mejor manera de iniciar en el mundo de la tecnología. Y para esto Google tiene varias iniciativas muy interesantes para los más pequeños de la familia. Empezamos con YouTube Kids, que nos permite a los padres y a los adultos poder limitar el tiempo de uso de la aplicación. Y establecer rutinas muy claras para que los niños sepan que hay un momento determinado en el día en el que ellos pueden ver videos y después se acaba para hacer otro tipo de actividades. Recientemente lanzamos Family Link, que permite a los padres tener un control absoluto del dispositivo que le dan a sus hijos. Estamos pensando en niños un poco más grandes, alrededor de los 8 años hasta los 13 más o menos, en donde el padre o el tutor va a poder ver qué aplicaciones está utilizando el pequeño. Y también enseñarle hábitos de tiempos de conexión, a lo mejor contenidos específicos que sean más enfocados hacia la educación o hacia su formación y aprendizaje. Y nos va a poder también desconectarnos en el momento en el que sea adecuado y en el momento en el que queramos hacer otras actividades. Otra iniciativa que también tenemos para los más pequeños de la familia, que tiene que ver con educación, tiene que ver con cómo enseñarlos a que vayan conociendo el Internet y se acerquen de una buena manera al mundo digital, es Sé Genial en Internet, que todo mundo puede visitar la página y conocer más sobre estos contenidos educativos. Incluso tutores, profesores, padres de familia también van a tener acceso a materiales bastante interesantes para ir conduciendo a los más chiquitos a que tengan buenos hábitos digitales. Todo este plan, este paquete de aplicaciones, la idea es que nos ayuden a llevar una mejor vida digital, a conocer nuestros hábitos, a apoyarnos en distintos momentos del día. Por ejemplo, tenemos también Google Home, que es un nuevo dispositivo que ya tenemos disponible en México, que nos va a ayudar a iniciar nuestras rutinas. Nosotros podemos ir modificando a cómo mejor nos convenga. Con información de Brenda García e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.